He cerrado las puertas, bien, sin prisas, bajado uno a uno los peldaños de la misma escalera hacia la calle. Hacia la misma calle con el mismo naranjo ante el portal, podrido y pobre. Vivo en el mismo cuarto desde siempre. Siempre bajo a beber al mismo bar, y no importa que mude. Es así. Si cambiara de cuarto, de escalera, solo habría cambiado de escalera, de cuarto. El resto nunca muda. Sigue dentro de mi cabeza como antes. No sé qué hacer, a dónde ir, ni cómo. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino. No preguntéis adónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hay o más que puertas, que niegan lo que esconden las... Si meneas vierte su vómito de humo, a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocre. Se desparra mal zumo, de una fruta de sangre, crecía en el asfalto. He querido agarrar por una pierna al día, que saltaba ya la tapia robándome las frutas de los árboles. Inútilmente, le grité de pronto, y dije, inútilmente, cuántas cosas. Se va quedando el huerto más vacío, conforme vienen y se van los días. No sé de nadie a quien pedir ayuda, y cada tarde voy envejeciendo. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada, un tren interminable. El barrio donde habito, no es ninguna pradera. Desolado paisaje, de antenas y de cables vivo, en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. Y en la escalera me siento, a silbar mi melodía. Todas las noches sueño que soy otro, y todos los días amanezco igual. Por lejos que se adentren los navíos perdidos de mi sueño, en la percura nocturna de naciones y de emporios, cada mañana soy el mismo hombre. ¿Soñar? No, no quiero soñar más. Ardieran mis navíos hasta el último. Rabia, tenos el sueño. Como todos. Como quien viaja a bordo, de un barco enloquecido, que viene de la noche, y va a ninguna parte. Así mis pies desciende, la cuesta del olvido, fatigados de tanto, andar sin encontrarte. Luego, luego, luego de vuelta a casa, entiendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, y me enfado con la sombra, vuelan los pasillos, y me abrazo a la ausencia, y me dejas en mi cama. Muchacha, que te sientas a mi vera, en el tranvía de las nueve en punto. Pensaste en mí cuando llegaste a casa, te preguntaste cuál será mi nombre. Las oportunidades que he perdido, las oportunidades claras, nítidas, que habrán pasado enfrente de mis ojos para cambiar mi vida, y que he perdido. Llego el alma mirando hacia otro lado del que debiera estar mirando, ese a donde miran los que triunfan hoy. Trepo, trepo por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventanas, donde agarrarse soy, esa absurda epidemia, que sufre en las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes donde estoy vivo, en el número siete, calle Melancoría. Quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento, a silbar, mi melodía. ¿Y por qué no podremos ser felices? Llegamos caminando a la pregunta, como una plaza enorme, y de repente, es tarde en cada íntimo reloj. Tarde para avanzar, para volver, tarde para quedarnos como estamos. Para tomar otro camino, ir hacia la derecha no, hacia la izquierda en el último cruce, y lo supimos ahora. Pero es tarde, 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 tarde ya para siempre, y sin remedio.